Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una bonita flor de cera de abeja vamos a utilizar estas láminas de cera de abeja y unos cortadores en primero lo que vamos a hacer es cortar la mecha que vamos a necesitar ya veis un trocito un poco largo siempre estamos a tiempo de cortar el exceso estos son como unos 7 centímetros y medio 8 más o menos colocamos bien nuestra lámina y con el cortador voy a utilizar unos cortadores alargados pues este es pequeño alargado y pequeño pues esta cera es bastante frágil y suele partir por eso utilizamos los cortadores pequeños si no podríamos utilizar un cortador más ancho este estrechito especialmente para hacer a la abeja ya veis va a ser un pétalo pequeñito bueno estos cortadores podéis encontrarlos en tiendas de repostería en tiendas de manualidades también en tiendas online grandes superficies no es difícil encontrarlos hay una gran variedad de ellos vamos a cortar 5 piezas para lo que es el centro de la flor y empezamos con uno miramos en la mecha como lo vamos a situar y ahora voy a pasar a encender el quinqué si no tenéis un quinqué podéis utilizar una velita de té o una velita más grande pero más cómodos son las pequeñitas las de té calentamos un poquito el pétalo le ponemos la mecha y con cuidado vamos a enrollar sobre lo que es la mecha la cubrimos con la cera ya veis no es complicado así nos quedaría lo que es el centro de la flor a continuación pues vamos con los siguientes pétalos siempre calentándolos muy poquito o con una llama recordad si no tenéis quinqué una velita de té vamos colocando poco a poco los pétalos alrededor del central siempre que une monte un poco al anterior y bueno esto no tiene que ser perfecto a veces se van a mover los pétalos y no pasa nada bien esto sería el centro de nuestra flor ahora pasaremos al cortador grande es como el anterior pero un poquito más grande también como el anterior lo podéis encontrar en tiendas de repostería materiales de repostería tiendas de manualidades tiendas online grandes superficies no es complicado encontrarlos la cera por ejemplo esta cera en especial es más fácil que la encontréis en donde venden materiales para apicultura para las colmenas si no pues también podéis encontrarlo en alguna tienda de manualidades pero ya los precios serían más caros y por supuesto online no hay complicación hoy en día para encontrarlo bueno a la lámina de cera podríamos haber aplicado antes un golpe de calor con un secador pero he preferido hacerlo así todos estos restos que nos está cayendo de cera después vamos a fundir cera de abeja y los vamos a incorporar a esa cera de abeja ya sabéis vamos a reutilizar todo lo posible para esta segunda parte de la flor vamos a utilizar bastantes pétalos veis que también me estoy ayudando un poquito con el calor del quinquete de la llama para calentar el cortador así también os resulta más fácil y ahora es ir colocándolas alrededor de lo que no es nuestra pieza central de la flor siempre que vayan una un poquito encima de otra como pisándose un poquito y con los dedos las amoldamos en la parte de abajo las pegamos bien con la cera central ya al ayudarnos con el quinquete es muy sencillo le podemos ir dando alguna forma a los pétalos ya veis como va cogiendo forma nuestra flor y seguimos cortando más pétalos y bueno esto es una flor no me atrevería a llamarle rosa porque son unos pétalos mucho más estrechos que los de las rosas pero bueno con el cortador de pétalos para rosas se nos iba a romper lo que es la lámina de cera ¡Gracias! 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 ya veis que están siendo bastantes pétalos pero bueno la flor lo requiere no os digo un número de pétalos que lleva porque es eso la flor cuando la veo me dice pues aquí me haría falta un pétalo más así me llega cada flor es diferente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya habéis visto antes y ahora os recuerdo de suscribiros si os está gustando el tutorial, si os gustan mis videos, si queréis aprender más sobre velas y bueno ya activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos y si os gusta a mayores podéis darle al pulgar para arriba, dedito para arriba, like para ayudar a los algoritmos. No sé si os gusta esta nueva manera de ver las velas. Yo creo que podéis apreciar más el trabajo o si preferís que coja otro ángulo de cámara. Bueno y para todos los comentarios ya sabéis podéis ir eso a comentarios y escribirme lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia. Le damos un poquito de forma a la flor con los dedos. Y ahora vamos a cambiar y vamos a calentar la cera. Primero le quitamos el exceso de mecha de la parte inferior. Cogemos los sobrantes de la cera. Y en el cuenquito en el que vamos a fundir la otra cera los echamos. Esta ya es una cera que yo ya tenía de haber utilizado anteriormente. Como siempre nuestra cocinilla o cocina de casa. Vamos a hacer un baño maría. Vamos a añadirle agua a nuestro recipiente de abajo. No mucha. Pues si no, no rebosaría y podría entrar algo de agua en la cera. Y bueno, temperatura siempre fuego mínimo. Ponemos nuestro cuenquito y esperamos. Bien, ya llevo con la cera fundida. Ya se ha fundido. Y vamos a sumergir la parte inferior de la flor. Y diréis, ¿por qué es esto? Pues es muy sencillo. Es para que no se nos suelte ninguno de los pétalos. Y simplemente lo sumergimos un par de veces. Aquí no lo voy a mostrar, pero ahora en cuanto lo haya sumergido. Le voy a clavar un pincho de palo moruno en la flor. Por esta parte, la parte inferior. Y así nos hará detallo. Bueno, y así quedaría nuestra flor. Si vais a mi canal, podréis encontrar el primer vídeo. Fue también de una flor. Pero un poco diferente. Y muchísimas gracias por verme.